y el fútbol femenino que también obviamente está jugando cosas importantes primero el tricolor el equipo de manuel montero se quedó con el torneo clausura pero qué pasaba claro en la apertura fue del sindicato de municipales hay que unificar hay que ver quién va a ser el campeón de todo bueno nos vamos al predio de méxico y thompson al predio la ciudad porque villamitre enfrentaba al sindicato de municipales buscando la victoria buscando el campeonato que los llevara a quedarse con todo en esta temporada 2022 y ¡Arriba! 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 Lismería ¡Arriba! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!